hola vamos a ver en este vídeo la función de filtros que lleva incorporado excel es una función o una herramienta mejor dicho que nos va a venir muy bien a la hora de tratar una serie de datos cuando por ejemplo tenemos algo similar a lo que estamos viendo en esta pantalla es decir aquí hay una serie de cabecera de datos y debajo tenemos una serie de información referida a unas fechas en este caso una ciudad una tienda un empleado un importe de venta en fin cualquier ejemplo que se acerque a lo que suele ser una lista de datos sobre las cuales queremos hacer algún tipo de filtrado que queremos por ejemplo sacarlos de una sola determinada tienda o los de una determinada ciudad o un rango de fechas o por valores numéricos máximos mínimos o comprendidos entre diferentes números lo mejor para todo esto como siempre es verlo con un ejemplo y vamos a hacerlo de la siguiente manera para trabajar con los filtros solamente tenemos que irnos al la hoja donde tengamos estos datos seleccionamos la cabecera la que ya cabecera donde están incluidas la interpretación o la denominación de los datos que se encuentran en la parte inferior vamos al menú o la pestaña datos y pinchamos sobre este símbolo que pone filtro en cuanto pinchemos veremos que aparece al lado de cada una de las celdas que hemos teníamos seleccionadas un desplegable para que podamos pinchar en él vamos a ver las opciones que nos aparecen vamos a empezar por ejemplo por el la columna donde aparece la ciudad cuando yo despliego este botón aparecen estas opciones en donde por ejemplo ya veo que me ha distinguido excel todos los valores distintos que se ha encontrado en la columna que está justo por debajo aquí es muy importante recordar que naturalmente todos los datos que tienen que encontrarse en estas columnas tienen que ser seguidos en el momento en que hubiera un pequeño corte podría provocar que excel no reconociese ese dato como decía estamos viendo aquí los diferentes valores de manera que si yo quito la opción que pone seleccionar todo y por ejemplo solamente selecciono dos ciudades y hago aceptar lo que me aparece ahora mismo son única y exclusivamente las filas en las que aparece ese valor que yo seleccionado en el desplegable ocultándose todos los demás podemos observar también que cuando tenemos aplicado un filtro en una de las columnas justo donde aparecía el símbolo del desplegable ahora mismo aparece el mismo símbolo que identifica el filtro esa especie de embudo que nos está indicando que hay un filtro aplicado en este momento sobre esa columna otra forma de saber que tenemos aplicado un filtro es observar que los números que identifican cada una de las filas de excel en este caso aparecen en otro color y que hay saltos números que faltan que son de aquellas filas que en este momento no están visibles no están visibles porque no cumplen la condición indicada en el filtro de la columna que hemos marcado si queremos cambiar el filtro simplemente podemos volver a pinchar aquí podemos deshabilitar las dos que teníamos marcadas y por ejemplo marcar sólo una de ellas y veremos cómo en ese caso se cumple que solamente aparecen aquellas filas cuyo dato esté en concordancia con lo que hayamos marcado como filtro si queremos anular el filtro sobre una columna pinchamos en esa columna le decimos borrar filtro de ciudad y todo volverá a estar como antes si por ejemplo hemos marcado un filtro de ciudad y hemos elegido una ciudad por ejemplo Madrid y acepto puedo seguir aplicando un filtro al resto de columnas en este caso será un filtro que tendrá en cuenta los valores que aparecen solamente de después de aplicar ese primer filtro es decir ya hemos aplicado un filtro solamente estoy viendo una serie de registros concretamente 71 lo vemos aquí abajo que nos pone el número de registros que ha encontrado y si yo en esta siguiente columna por ejemplo donde pone tienda elijo solamente número 1 2 y 3 ahora mismo lo que estamos viendo son aquellas filas que coinciden con que la ciudad es sobre la que yo tengo aplicado este filtro primero y la tienda también ha aplicado ese filtro corresponden al 1 2 y 3 que son los números que he marcado también ya se puede observar que en la parte superior donde están los filtros aparece el símbolo del filtro indicando que ahora mismo hay dos filtros aplicados y como decía hace un momento en esta parte inferior en la barra de estado de excel estoy viendo el número de registros o de filas que ahora mismo se están mostrando vamos a anular otra vez los dos filtros que teníamos y borramos de aquí y lo borramos de aquí para volver a aparecer todos ellos con los filtros de texto podemos hacer también algunas combinaciones un poco distintas por ejemplo donde tenemos aquí filtros de texto podríamos poner una condición que fuese igual a una determinada palabra sería igual que si lo seleccionamos aquí podría ser diferente que comenzase por que terminase con que contuviese una determinada letra o caracteres o que no lo contuviese por ejemplo si yo le digo que comience por la letra m y acepto me saldrán todas aquellas localidades que empiecen por la letra que yo le he indicado y si le digo en filtros de texto que no contenga por ejemplo la letra vamos a poner la zeta pues me saldrán todos aquellos que no contengan esa letra y hay una más o hay un par de opciones más que sería el filtro personalizado aquí con el filtro personalizado podemos utilizar los caracteres comodín los caracteres comodín que se suelen utilizar en la informática son dos el asterisco que equivale a cualquier grupo de caracteres y el interrogante que solamente equivale a un carácter cada vez que se utiliza es decir imaginemos que yo quiero ver todas aquellas ciudades cuya segunda letra sea la letra e pues entonces lo que haría sería escribir un interrogante que es el que significa a un solo carácter la letra e para indicar que ese es el segundo carácter que yo quiero que se que se filtre y el asterisco para indicar que detrás de la e me da igual lo que venga al aceptar me saldrán en este caso estábamos en todavía en las que no deberíamos haberle dicho el filtro personalizado y aquí que contenga contiene eso o que comienza por eso aceptaríamos y solamente estamos viendo las ciudades que tienen como segunda letra la letra e vamos a borrárselo el filtro de ciudad y vamos a seguir aplicando por ejemplo con este esta columna donde tenemos una serie de cifras cuando se trata de columnas en las cuales hay una serie de valores numéricos los filtros de excel nos permiten hacer búsquedas de diferentes maneras aquí vamos a observar que al desplegar aparecen tantos valores como números distintos ha encontrado excel lo cual muchas veces no tiene por qué ser interesante a la hora de filtrar pero sí que buscando filtros de número podría buscar todos los que fuesen por ejemplo mayores que 500 pues elijo mayor que pongo aquí la cifra de 500 le digo aceptar y aquí estoy viendo todas aquellas filas todas aquellas líneas que el valor de la venta es superior a 500 puedo también decirle que sea mayor o igual menor que menor o igual o por ejemplo que esté entre dos números y puedo decirle quiero aquellos que estén entre 300 y 500 aceptaríamos y aquí todos los que vemos en este caso 170 serían los registros que cumplen esa condición vamos a borrarle de nuevo el filtro de venta porque por ejemplo vamos a aplicarle unas que se llaman los 10 mejores se llaman 10 mejores aunque no necesariamente tiene que mostrarme los 10 valores superiores pueden ser por ejemplo los 5 superiores aquí lo podemos manejar y queremos ver los superiores y aquí estoy viendo los 5 superiores me muestra 6 porque al encontrarse que en los último el quinto valor tiene otro más que es idéntico a él pues no puede discriminar y en este caso me muestra 6 pero lo que estamos viendo aquí son los 6 valores superiores dentro de la columna de venta o podríamos haberle pedido los menores en este caso también iríamos aquí elegiríamos inferiores y por ejemplo vamos a pedirle 10 y aceptaríamos y aquí sí que estamos viendo 10 como vemos en la barra de estado los 10 registros que son más bajos otro ejemplo con los valores numéricos sería la posibilidad de decirle los que están por encima del promedio o por debajo del promedio al pinchar aquí estoy viendo aquellos registros que éste se ha encargado de calcular internamente el promedio de todos los valores que hay y me está mostrando aquellos que están por debajo volvemos a deshabilitar los filtros de números y vamos por ejemplo a trabajar con un filtro de fechas los filtros de fechas permiten algunas opciones diferentes a los de texto o a los de números por ejemplo si nos venimos aquí vemos que me permite elegir aquellos que sean pues de este trimestre vendríamos aquí elijo este trimestre y los datos que estoy viendo son los que hacen referencia al trimestre actual podríamos decirle por ejemplo los que quiero que sean de la semana pasada aquí los tengo o podríamos decirle por ejemplo los que estén en el año pasado y los tendría aquí reflejados en fin se pueden hacer diferentes tipos de filtros de fecha que de otra manera sería muy complicado realizar otro más que tenemos aquí el de entre en el cual le podemos indicar una fecha de inicio por ejemplo desde el 1 del 1 de 2021 hasta el 31 del 1 de 2021 le damos a aceptar y ahí tengo los registros que cumplen esa condición se habla sobre estos le aplico que sea de una determinada ciudad vamos a quitar todas y dejamos solamente marcada una ahora le decimos solamente por ejemplo una tienda y filtramos más vamos viendo que a medida que yo voy metiendo algún tipo de filtro los registros lógicamente se van van apareciendo menos siempre y cuando cumplan las condiciones que estamos marcando en los criterios vamos a anular los tres filtros que hemos puesto y vamos a ver por último que también puedo hacer que estos datos se puedo hacer que estos datos se ordenen seleccionamos el rango en este caso conviene seleccionar todo el rango completo y aquí tenemos el botón de ordenar vamos a la parte de arriba y tenemos el botón aquí de ordenar que nos va a permitir ordenar por ejemplo primero por vamos a elegir este caso ciudad que lo ordene ascendentemente cuando coincida la ciudad lo quiero ordenar por ejemplo por el importe la venta y lo quiero ordenar de mayor a menor y en caso de que coincidiese la venta quiero ordenarlos por ejemplo por la tienda ahí estaría y en este caso vamos a ponerlo de menor a mayor vamos a darle a aceptar estos datos que están aquí mal es porque estarán puestos con alguna fórmula ya sacarlos de fórmula los está haciendo de esta manera pero el resto vemos que lo está haciendo bien para anular esto que hemos hecho lo volvemos a dejar así y para comprobar que funcionaba porque al poner una fórmula ha salido ese error vamos a seleccionar este rango solamente le vamos a dar a ordenar y hacemos lo mismo de antes elegimos en primer lugar la ciudad de la A a la Z agregamos un nivel y vamos a poner la venta de mayor a menor agregamos un tercer nivel que sea la tienda de menor a mayor por ejemplo aceptamos y ahora sí que podemos observar que en este rango que tenía seleccionado en primer lugar ha ordenado por la ciudad luego por las ventas y así sucesivamente por último para anular los filtros vamos a seleccionar el rango donde estaba la cabecera de esas columnas volvemos a pinchar en el botón de filtro y ya tendríamos otra vez la hoja de cálculo como la teníamos al principio pues con esto hemos terminado por ver el funcionamiento básico de los filtros nos vemos en el siguiente vídeo donde seguiremos profundizando en todas las funciones que tiene este 13� 167 167 177 178 186 2010 209 201 20 20 20 20